Yo ya no sé ni qué pensar si el amor es realidad De tanto daño que me han hecho ya no quiero amar más Yo solo quiero sentir el calor del amor Pero sé que como Dios nadie me amó por eso yo Si vuelvo a enamorarme algún día que sea de ti Ya no quiero sufrir tú solo amame Aquí estoy de nuevo de rodillas clamando hoy a ti Ya no quiero sufrir ni hacer sufrir Amame señor Amame señor Tú solo amame Mi vuelta me está dando la cabeza girando Ten piedad Dios mío Que el corazón es engañoso Lo escuché mil veces y el consejo no hice mío Ahora tengo que vivir las consecuencias Por mirar apariencias Que ridícula ignorancia Pero ahora ya tengo la experiencia que me brinda prudencia Y en ti todo es ganancia Dios mío que fue lo que hice Si la decisión fue mía No puedo volver atrás Tu voz dice que me tranquilice Que mi destino está en tu mano Y que todo que mira Dios mío que fue lo que hice Si la decisión fue mía No puedo volver atrás Tu voz dice que me tranquilice Que mi destino está en tu mano Y por eso yo Si vuelvo a enamorarme algún día Que sea de ti Ya no quiero sufrir Tú solo amame Aquí estoy de nuevo de rodillas Clamando hoy a ti Ya no quiero sufrir ni hacer sufrir Amame señor Amame señor Tú solo amame Hay desilusiones en la vida Que nos llevan A cometer errores Que nos causan heridas Y un gran dolor Y muchas decepciones Desilusión y tristeza Situaciones que estresan Así es que mejor que razonen Porque no es la belleza Lo que en verdad interesa Sino lo que hay en nuestros corazones Que los prometidos de ahora dicen Que lo que se promete se cumple Pero a mi ya me da igual Y es que tengo cicatrices Ya no creo en ninguno Para que entonces amare Y si los prometidos de ahora dicen Que lo que promete se cumple Pero a mi ya me da igual Y es que tengo cicatrices Ya no creo en ninguno Para que entonces se amare Ya a veces lejos Pero nunca me llames No me escribas Hoy te dejo esos complejos Ya ni quiero verte Rompiste mi espejo Ya ni veo mi reflejo Pero lo que tú me dabas No se compara Con lo que Cristo me da Ajá Y no te lo iguala Su amor me acaparra Sus manos me abrazarán Solo no me dejarán Este es el remix Yeah 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 Nunca busques en una persona Lo que solamente encuentras en Dios Que tu vida no depende del ser humano Sino que solamente depende de aquel Que antes de que tú te enamoraras de él Ya él te había llamado primero Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Este es el remix Porque de él Manada la vida Manny Montes Manny Montes Indio Mar el vencedor Los legendarios Mexu7 Yeah Kendry el especialista Setti Dímelo parce Puerto Rico y Medellín He 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 he